Miami me lo confirmó Miami me lo confirmó Brasil ya está en camino El mundo se está sumando A la fiesta de los latinos Miami me lo confirmó Y en el rojo con la bichuela Puerto Rico me lo regaló Y en el rojo con la bichuela Y en el rojo con la bichuela Y en el rojo con la bichuela Y en el caribe somos tú y yo Y en el rojo con la bichuela Y en el rock con la bichuela Y en el rojo con la bichuela El Salvador se cuela Lo que es todo es de Cuba Y el mundo se entera Si tú eres latino Saca tu bandera Ponle Y esa compara gozadera Miami me lo confirmó Y en el rojo cabichuela Puerto Rico me lo regaló Y la temora americana Dominicana ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y en el Caribe somos tu y yo Y me lo hacemos Hicimos con la gozadera Miami me lo confirmó Y en el rojo cabichuela Puerto Rico me lo regaló Y la temora americana Dominicana ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y en el Caribe somos tu y yo Parceros y las parceras Vamos, vamos, vamos Lejamos con la goza Primera Mónica Adiratara Mónica 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 Adiratara Mónica otras Gracias por ver el video.